Es una artista que tomó su propio camino, que ella fue creando a partir de su interés, que si bien ella es partícipe de todos los movimientos artísticos, ella está generando una estética propia, cosa que no pasó con todos los artistas. En la década de los 20, México era un campo fértil para el desarrollo de lenguajes plásticos, un momento en el que se consolidó el grupo artístico que desarrollaría el nacionalismo y el muralismo. Fue en ese contexto que Carmen Mondragón regresó de San Sebastián para tomar clases en la Academia de San Carlos. En esa etapa, Carmen comenzó una relación con el Dr. Atl, con quien compartía conocimientos e intereses como la ciencia y la teosofía. Así terminó por cambiarse al nombre de Nahui Olin, que representa los cuatro movimientos del sol, un nombre que habla de una mujer que está en constante renovación. Es que el Dr. Atl quien le propone ponerse Nahui Olin, esto tiene mucho que ver con el pensamiento de teosofía, los teosóficos pensaban que el nombre era un poco una máscara que no permitía ver el espíritu de las personas. Principalmente esto se va a ver expuesto en un folleto que ella publica casi que a manera de libro, en 1927, que se llama Nahui Olin y que nosotros hemos dicho un poco que también es un manifiesto acerca de la libertad. Aquí se va a ver total y completamente implícito los pensamientos teosóficos de Nahui Olin, porque ella habla acerca de lo individual, del conocimiento, que el conocimiento de ti mismo va a hacer que tú conozcas todo el universo por completo. Habla acerca que dentro de ella hay un mundo y que en este mundo solamente reina ella. La ciencia como utopía moderna de Nahui Olin es una oportunidad para reflexionar sobre el trabajo del artista y su inferencia en distintas dimensiones de la vida, sentidos y direcciones que se ven reflejados en el color, composición de sus pinturas y textos. Vamos a encontrar a una artista que está motivada por los descubrimientos científicos, que está motivada por la óptica, por ejemplo. Entonces vamos a ver una época en específico y una mujer que está tomando las posibilidades que le da esta época, que le dan los descubrimientos, que le da la industrialización y que ella los retoma en sus piezas. Sabíamos que había algo científico en la obra de Nahui Olin, sin embargo siempre se ha creído que es demasiado naif, siempre se ha creído que es bastante infantil, pero ahora al hacer esta revisión nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada de naif, sino que dentro de sus posibilidades hay mucho que rescatar y hay mucho que leer en sus obras. Estamos ante una mujer que está tomando todos estos discursos y que con su inteligencia está otorgando nuevas posibilidades. Fue una mujer que durante los años 20 escribió siete libros, lo cual es totalmente atípico, cada uno de ellos es diferente uno del otro. También nos da cuenta del genio creativo que tenía esta mujer y que este momento es sumamente importante para revalorarla. Nahui Olin es una mujer con un alma especial que salió de todas las líneas creativas conocidas para seguir sus propias reglas. Recorrió el arte por múltiples canales y posibilidades que la llevaron a ser la mujer de la mirada infinita. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.